Jajajaja Jajajaja Por fin yo Les lo olvides Yo qué putas eh pero lo importante que lo amas pasar Jajajaja ahí está apocalipsis dice no no sé pero yo como que ahí no tengo ni modo de y hoy ya me volví a la espada no ni yo lo tengo yo tengo mi padre no pero es que tú no te moriste yo sé no 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 lo tiras esto no es un escudo eso no no pero yo voy a esperar para que me el trofeo que cuando hayas pasado bueno te digo yo que tiene que dar yo voy a ver hasta dónde llegó cuando ya bueno cuando ya estemos como punta